Es una obligación que tenemos contraída con la Unión Europea. La Unión Europea tiene enormes ventajas. Una de ellas es tener una moneda común, que es el euro, pero el euro también tiene unas exigencias. Cuando tuvimos la crisis griega, nos comprometimos a llevar a cabo una serie de acuerdos en el marco nacional y luego trasladarlos a Bruselas. Y uno de ellos es la fijación del techo de gasto. Por lo tanto, esa fijación del techo de gasto es un requisito indispensable para que el Gobierno pueda cumplir con las previsiones constitucionales y presentar los presupuestos generales del Estado. Mañana, en el Consejo de Ministros, se va a fijar el techo de gasto ante el proyecto de presupuestos del año 2018, que luego se manda a Bruselas, para que Bruselas vea, la Comisión Europea vea, que los presupuestos se acomodan a la situación real del país y a los compromisos que tenemos contraídos de reducción del déficit. Por lo tanto, es el primer paso. Y como yo he dicho ya en numerosas ocasiones, este Gobierno cree que tener unos presupuestos es algo muy positivo. Miren, los presupuestos que se han aprobado esta semana contemplan más de 5.500 millones para las comunidades autónomas, que van fundamentalmente a aquello que importan a los ciudadanos, que es más sanidad, más educación. Y va también a pagar las pensiones. Por lo tanto, tener unos presupuestos es un síntoma de equilibrio, es un síntoma de normalidad y el Gobierno va a hacer todo cuando esté en su mano para aprobar ese techo de gasto.